Kerem Bursin, ya no quiero ser el centro de atención, quiero que me recuerden por mi actuación. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, Kerem Bursin llamó la atención con las declaraciones que hizo en el aeropuerto a su regreso de sus vacaciones de verano en Bodrum. El famoso actor afirmó que, con las lecciones que aprendió de sus relaciones pasadas, ahora prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público y quiere centrarse en su carrera. Huellas del pasado, lecciones aprendidas de las relaciones Kerem Bursin, en sus sinceras declaraciones, afirmó que aprendió importantes lecciones de las relaciones que tuvo en el pasado. En el pasado, mi vida privada estaba muy a la vista del público y esto empezó a preocuparme, dijo Bursin, añadiendo que ahora evita esa atención. El famoso actor, que enfatizó que el intenso interés de los medios y sus fans tuvo un impacto negativo en sus relaciones, señaló que había entrado en una nueva era diciendo, ahora quiero ser recordado solo por mi trabajo y mi actuación. Quiero que hablen de mi actuación. Kerem Bursin también dejó claro que decidió dejar su vida privada en un segundo plano y centrarse en su carrera. Mi mayor objetivo como actor es ser recordado por mis papeles y mis actuaciones, dijo Bursin, añadiendo que su objetivo es ofrecer proyectos inolvidables a sus fans en el próximo periodo. El famoso actor, que una vez más reveló la importancia que le da a su carrera con esta declaración, entusiasmó a sus fans con los comentarios de sus fans, Kerem está en el camino correcto. Estas sinceras declaraciones de Kerem Bursin tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Muchos fanáticos expresaron su apoyo a esta decisión del famoso actor. Es una gran decisión que Kerem quiera ser recordado por su actuación. Admiramos su talento. Mientras se hacían sus comentarios, algunos de sus fans compartieron sus sentimientos diciendo, su felicidad es lo más importante para nosotros. Apoyamos plenamente esta decisión. Los fanáticos que piensan que Kerem Bursin ha madurado, especialmente con esta decisión basada en sus relaciones pasadas, creen que esta nueva era será exitosa. Poniendo la vida privada en un segundo plano, la difícil decisión de las celebridades. Las declaraciones de Kerem Bursin volvieron a sacar a la luz las dificultades que suponen las celebridades para vivir su vida privada en público. La presión que supone vivir en el centro de atención sobre las relaciones y la vida personal se hizo aún más evidente con las palabras de Bursin. Si bien sus fanáticos aprecian su decisión madura, creen que el famoso actor tendrá aún más éxito con esta elección. Kerem Bursin, dijo, prefiero vivir en secreto, y sorprendió a sus fans. Después de pasar sus vacaciones de verano en Bodrum, Kerem Bursin fue al rodaje de su nueva película. Sin embargo, las declaraciones que hizo mientras respondía a las preguntas de los periodistas de la revista en el aeropuerto a su regreso de Bodrum ofrecieron detalles intrigantes sobre la vida privada del actor. Kerem Bursin, que regresó a Estambul después de sus vacaciones en Bodrum, mantuvo una breve charla con la prensa en el aeropuerto. El famoso actor dijo que las vacaciones fueron muy relajantes para él y que recuperó energías. Sin embargo, el punto que realmente llamó la atención fue lo que dijo Bursin sobre su vida privada. Kerem Bursin dijo, prefiero vivir en secreto, y afirmó que su objetivo es vivir una vida alejada de la vista del público. No quiero que mi vida esté demasiado a la vista del público. A veces la atención de la gente puede perturbarme, dijo Bursin, sorprendiendo a sus fans con esta afirmación. Kerem Bursin regresó rápidamente a los sets después de las vacaciones. Afirmó que el rodaje de su nueva película ha comenzado y que está muy feliz de participar en este proyecto. Este proyecto es muy especial para mí. He establecido un fuerte vínculo con mi personaje y no puedo esperar para reflejarlo al público, dijo Bursin, añadiendo que es bastante ambicioso en las declaraciones de Kerem Bursin. Prefiero vivir en secreto, causó gran impacto entre los fanáticos. Esta afirmación, que se difundió rápidamente en las redes sociales, provocó diferentes reacciones. Un fan dijo, Kerem siempre está lleno de sorpresas. Nos encanta cómo hace declaraciones tan sinceras, mientras que otro dijo, queremos verlo más a menudo, pero su comodidad es más importante que cualquier otra cosa. Otro fan comentó, respeto completamente el deseo de Kerem de mantener su vida privada en secreto. Por eso lo amo aún más. Estas declaraciones de Kerem Bursin reavivaron las discusiones sobre la vida privada de las celebridades. Se sabe que las celebridades que están en el ojo público a veces se sienten abrumadas por la intensa atención de la prensa y sus fans. Sin embargo, la postura de un nombre tan franco como Kerem Bursin sobre este tema parece haber aumentado el respeto hacia él. Si bien sus fans aprecian la sinceridad y honestidad de Kerem, también entienden que su elección de privacidad llamó la atención una vez más con su declaración, prefiero vivir en secreto, a su regreso de sus vacaciones en Bodrum. El exitoso actor, que se centra en su carrera con sus nuevos proyectos, sigue ganándose un lugar en el corazón de sus fans con sus decisiones respecto a su vida privada. Queremos verla en el escenario y en la pantalla, pero su felicidad es más importante que cualquier otra cosa, afirmó. Los aficionados siguen respetando las decisiones de Kerem Bursin. Si bien estas declaraciones aumentan aún más nuestra curiosidad sobre la vida privada de las celebridades, la postura de Kerem Bursin sobre este tema refuerza el amor por él. Con las declaraciones que hizo después de sus vacaciones en Bodrum, Kerem Bursin afirmó que con las lecciones que aprendió de sus relaciones pasadas, ahora evita vivir su vida privada ante el público y quiere que se hable de él solo sobre su carrera como actor, afirmó. Esta decisión, apoyada por sus fans, demostró una vez más la pasión del famoso actor y su enfoque en su carrera. Sus fans dicen, para nosotros su felicidad es más importante que cualquier otra cosa, y creen que Kerem Bursin logrará un éxito aún mayor en esta nueva etapa. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, adiós.